El Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Republicana Nacionalista desarrolló el fin de semana la promoción interna de los candidatos y sus equipos que aspiran a dirigir dicho instituto político durante el periodo 2019-2022. Los candidatos son Gustavo López Davidson y el médico Francisco Nansur, quienes presentaron sus propuestas a los correligionarios de los departamentos de la Unión, Morazán, Usulután y San Miguel. El domingo continuó la gira en los departamentos de La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Vicente. Una de nuestras propuestas puntuales es que nuestras reuniones de cohena territorial se desplazarán cada tres meses en diferentes regiones. Aquí en Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, estaremos viniendo y trabajando con alcaldes, diputados, con la base, con los directores de sectores, con los directores municipales y haremos el diagnóstico del departamento de La Paz. En Oriente, cada tres meses, allá tenemos representación. Veremos la problemática por región para poder darle solución y para poder presentar propuestas sólidas. Estar muy cerca de toda nuestra estructura, brindándoles ese apoyo, el tema de la capacitación que va a ser básica para la gestión, cada vez va a ser lo mejor que es lo que el pueblo de El Salvador quiere, muy cerca de la juventud, desarrollar un primer congreso de la juventud nacionalista y trabajar y fortalecer todos los sectores del país con una comunicación muy integral, muy moderna, para poder conectar con todos. Las elecciones internas de ARENA se realizarán el próximo domingo 25 de agosto y se espera que un total de 124.000 correligionarios emitan su voto.